Pues yo lo desearía, porque de verdad que lo de los pactos de la vida ha sido un hito histórico. Yo lo dije así en el discurso cuando se aprobaron, realmente creo que fue el 7 de julio, si no estoy equivocado, y realmente me pareció algo impresionante. A mí, ese es el modelo que yo entiendo de política. Cuando, al margen de las ideologías que pueda tener cada uno, de los pensamientos, de las formas de ver la realidad, que pueden ser muy dispares en muchos temas, nos encontramos con que, al final, decimos, vamos a ver en qué puntos estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en todo. De 100 medidas, solo estamos de acuerdo en 15. Pero más valdrá sacar 15 adelante. Porque esos 15 que sacas, realmente se van a llevar a la práctica. Salvo que alguno luego mienta y cuando llegue el momento no quiera hacerlo. Pero la realidad es que me pareció un ejercicio político único en España. Que en la capital de España se sacaran, creo recordar, 352 medidas para sacar adelante Madrid. Y tú le estás diciendo al gobierno, sea del color que sea, todos a una vamos a defender esto, porque es lo bueno para los madrileños. Que a todos nos hubiera gustado añadir otras cosas, ya, pero bueno, al menos en esas estamos de acuerdo. Volviendo a los presupuestos. Claro, que esa debería ser el espíritu. El espíritu debería ser tan sencillo como lo siguiente. Que los presupuestos fueran, yo con eso lo firmaba ahora mismo, con la vamos a cerrar una sola página, que dijera, Vox se compromete a apoyar los presupuestos que sean necesarios para llevar a la práctica los 352 acuerdos de la Villa. Punto. Todo lo que sean las partidas económicas que se ajusten. Por eso, en los acuerdos de la Villa, con muy buen criterio, se estableció que todas y cada una de las medidas que se propusiesen como acuerdo definitivo, o sea, con acuerdo, por unanimidad, tenían que tener el informe favorable del área delegada de Hacienda, para que no estuviéramos diciendo una barbaridad. Por tanto, los presupuestos deberían salir para ajustarse, para garantizar, esa es la palabra exacta, garantizar el cumplimiento de esas 352 medidas.